Es importante que nuestros alumnos tengan sus tres comidas diarias, que el desayuno sea completo, que tenga su almuerzo y que tenga su cena. Un gran porcentaje de nuestros alumnos tiene sobrepeso. De esta manera podremos conocer cuál es la situación de salud que ellos tienen. Es importante hacer una valoración nutricional al estudiante para que él sepa cómo está su peso, sus medidas, si está en un bajo peso, si está en sobrepeso u obesidad. Establecer un plan de alimentación equilibrado para ellos, que vaya de la mano la intervención dietética junto con la práctica del deporte. La infancia La infancia es una etapa fundamental de adquisición, desarrollo de hábitos y pautas alimentarias que condicionan el estado nutricional de una persona en etapas posteriores de la vida. Si estos hábitos son los adecuados, contribuirán a garantizar la salud en la etapa adulta. En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se ha implementado un nuevo requisito que forma parte del proceso de admisión del alumnado. Conozcamos más sobre este tema. Uno de los nuevos requisitos para los novatos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral es la obtención de un certificado nutricional proporcionado por la licenciatura en nutrición. Esta valoración nutricional tiene como objetivo identificar los hábitos alimentarios y los diferentes estilos de vida de los alumnos. Actualmente se está realizando esta valoración con fines investigativos para saber qué prevalencia existe de sobrepeso, obesidad y bajo peso. Actualmente estas enfermedades constituyen un problema de salud pública, ya que a partir de estas enfermedades crónicas pueden aparecer otras enfermedades como anemia, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. El proceso de estas valoraciones es que se recibe el estudiante y le tomamos todos sus datos generales, sus hábitos alimenticios, cuáles son los alimentos que más consume, sus comidas preferidas y también un recordatorio de 24 horas que es lo que consumió el día anterior, su desayuno, su almuerzo, su cena y procedemos a tomarle medidas, su peso, su talla, su porcentaje de grasa, también le tomamos la medida de su cintura y de su cadera. Es importante realizar una evaluación nutricional a los nuevos estudiantes porque de esta manera podremos conocer cuál es la situación de salud con la que ellos se acercan a los establecimientos. De esta manera lograremos que estos estudiantes en los que se haya identificado algún problema, poderlos llevar a un parámetro en donde ya esté disminuido el riesgo de que a futuro presenten algún problema de salud que va de la mano con el sobrepeso u la obesidad. Aquí en realidad no compro nada, siempre traigo galletas, cú, y a la hora de almuerzo siempre traigo lo mismo. Si tengo tiempo para almorzar aquí, ya que mi horario se ajusta, pero las veces que tengo, hacer mucho deber, dejo de comer y como algo rápido, una comida rápida. Alguna comida, o sea, como aquí en algún restaurante de los que hay aquí. Según los resultados de la valoración del estado nutricional, en los novatos que ingresaron en el primer término 2015 encontramos que el 44,7% de los novatos son hombres y el 55,3% son mujeres. El 21% de los estudiantes de género masculino y el 10,8% de estudiantes de género femenino ingesta bebidas alcohólicas. El porcentaje de consumo de cigarrillo en el alumnado no es muy significativo. El 7,8% fuman, de los cuales 5,3% son hombres y el 2,5% mujeres, mientras que el 92,2% de estudiantes no han adquirido este hábito aún. Es muy importante que nuestro estudiante sepa, esté consciente de que tiene que comer cinco veces al día, las tres comidas básicas y dos colaciones. Si eso no sucede, si el estudiante no tiene esa actitud, entonces vamos a encontrar que en el futuro va a tener problemas en su rendimiento académico. La actitud de él no va a ser la misma en el aula. Es importante tomar conciencia sobre la alimentación. A partir de esta edad, porque muchas enfermedades son generadas por malos hábitos alimenticios, por ejemplo, la diabetes de tipo 2, que es la principal causa de muerte actualmente en el Ecuador. Que ahora se están presentando desde etapas de adolescente, 20 años, que es justamente también la etapa universitaria, por ejemplo, hipertensión arterial, niveles de colesterol o triglicéridos elevados y cáncer. El cáncer antes tenía tasas bajísimas a nivel mundial y ahora a partir de los 40 años encontramos con facilidad pacientes que ya tienen cáncer. El 17,1% de los estudiantes posee un exceso de grasa en su cuerpo, mientras que el 57,4% de los alumnos se encuentran en un estado normal. El 12,2% ya posee un aumento de riesgo cardiovascular, que según el análisis realizado se da cuando el perímetro de la cintura es superior, es decir, que hay un exceso de grasa abdominal. Estos estudiantes deben recuperar su estado de salud y evitar en un futuro la aparición de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otros. Se conoce que los estudiantes, debido a toda la práctica estudiantil que tienen que realizar, no comen adecuadamente. Las posibles soluciones que se pueden implementar dentro del campus universitario serían promover la educación nutricional a los estudiantes, es decir, que haya alguna materia en la cual se les implanta conocimientos de nutrición a estos nuevos estudiantes. La clave para que el estudiante mejore sus hábitos está en la educación alimentaria, es decir, que el estudiante aprenda cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer su alimentación a lo largo del día, desde el desayuno hasta la merienda. Que en nuestros comedores se expenda comida variada, por ejemplo, que se incluya en cada comida principal, carnes blancas, por ejemplo, pollos, pescados, ensaladas de vegetales crudos, frutas como postres. Una de las medidas de prevención es instruir a los encargados de los bares, para que ellos sepan cómo tienen que manejar los almuerzos, por ejemplo, que es algo que ellos ofrecen a los estudiantes. Es muy importante que en los centros educativos, sean estos escuelas, los colegios, las universidades, los bares despendan un buen producto. La implementación de establecimientos que ofrezcan comida saludable y orgánica, al igual que comedores que ofrezcan todas las facilidades al alumnado a la hora del almuerzo, son parte de una serie de requerimientos que se irán desarrollando en un futuro cercano en la escuela. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo episodio de Cienti.